Vandalizadas las instalaciones eléctricas del alumbrado navideño en el Parque Caldas de Popayán. Por eso invitamos a la ciudadanía a que nos ayuden a cuidar, a cuidar nuestras cosas, a respetar todo lo que está en el Parque Caldas. Cuando vean que alguien está vandalizando, llamen a la policía al 123. INPEC tiene la solución, ampliando los cupos en San Isidro para resolver problemáticas de la carceleta del barrio Modelo en Popayán, dice el alcalde Juan Carlos López Castrillón. Nosotros estamos buscando cómo el INPEC amplía los cupos que nos reciben. Periódicamente nos dan una serie de cupos para que vayan esas personas hasta San Isidro, pero necesitamos que eso sea una política nacional. Capturan en Popayán, sujeto portando armas de fuego de largo alcance en un costal. Se desconoce si tendrían como destino los grupos armados ilegales que operan en la región. En Popayán, la alcaldía y los medios de comunicación dicen no a la violencia contra la mujer. ¡No! Gestora social de Popayán y medios de comunicación dicen no a la violencia contra las mujeres. Ayer clausuró el proyecto Transformando Cauca, que brinda ayuda a 10 empresas más innovadoras del departamento. En próximas horas, se pondría en marcha plan de contingencia ante cierre del cementerio central en Popayán, dice el alcalde López Castrillón. Este domingo en Popayán se correrá el 5K, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estatua de Sebastián de Belalcázar definitivamente no vuelve al morro, dice el alcalde de la ciudad de Popayán. Estamos ya cerca al mes más alegre y más hermoso del año. Diciembre, viene la Navidad. Los invito a ir a Navidad en paz, a circular en paz, con tranquilidad. Tenga sus documentos al día, venga a la supervisión técnico-mecánica en el Centro de Arroso de Popayán. Es por su seguridad y la ena familia. Que Dios les ilumine y que les dé toda la alegría en este hermoso mes de diciembre. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!